amigos bienvenidos a cocina con brasas mirar hoy nos vamos a hacer un pollito asado vale pero le vamos a hacer en el horno de leña entonces lo primero que vamos a hacer mirar el pollo está aquí lo primero que vamos a hacer va a ser envadernarle de aceite para que nos lo vamos a hacer directamente ya aquí en la bandeja y así lo manchamos y lo que sobre pues se queda aquí en la bandeja y ya y ya por lo menos pues se queda aquí cuando se esté asando a ver y quitamos estas plumas vale entonces le vamos a pringar bien de aceite y así nos va a todo el mejunje que le vamos a echar y mirar le vamos a echar un preparado de pollo vale esto tiene una serie de especias esto lo venden en cualquier lado entonces para que tenga un buen sabor lo vamos a madurnar bien esto lo podéis comprar en cualquier mercado ya el preparado de pollo ya lo hay en todos los sitios entonces vamos a pringar bien le vamos a echar también por dentro y por dentro aquí a las salas de pollo las cechugas y así todo lo que caiga abajo pues ya se queda para el asado vale vamos a poner todo bien los murlos ahí verás qué sabor más rico tiene esto le vamos a dar por el otro lado lo vamos a experimentar también vale aquí dentro tenemos sal y pimienta mirar vale hay sal y pimienta juntas entonces vamos a dar la vuelta vale lo vamos a dejar como media horita para que vaya macerando vale y mientras tanto vamos preparando los de leña ya lo tenemos ya tenemos la leña metida dentro y vamos a esperar a que se haga y ahora volvemos vale mirar ya tenemos la leña preparada vale ya está hecho las brasas ahí en el horno y bueno pues ya tenemos aquí él el pollo ya preparado macerado se ha tirado más de media hora entonces lo que vamos a hacer va siempre vamos a echar unas poquitas de cebollas hacia los lados vale vamos a echar cebollitas a los lados y le vamos a echar cerveza le vamos a hacer cerveza vale entonces para que esté hidratado el pollo echamos un poquito cerveza el resto para mí me lo hago yo mirar vamos a echarlo ya vamos a ponerlo ya en el horno de mirar ya tenemos la leña al fondo ya está preparado está 200 grados y le vamos a echar para este lado porque tenemos también un agua vamos a hacer unos pimientitos vamos a aprovechar el calor vamos a ir viéndolo y yo creo que cada 15 o 20 minutos lo vamos a mirar para ver cómo cómo va y le vamos dando la vuelta bueno mira cómo van los pimientos vamos a ir dando la vuelta mira como la vuelta mira como van ya mira como van ya ya se van haciendo vamos a hacer la vuelta lo quema eh joder que bonito soy me he traído las pinzas una vuelta ahí ahí bien 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 ahora vamos a ver que está dentro y vamos a ver el pollo vamos a ver ah ah bueno el pollo parece que se ha echamos un poquito pero bueno es sólo la el ladojo que le hemos echado vale vale pues venga le vamos a dar la vuelta y vamos a dejar un poquito más para que terminen de hacerse, pero vamos prácticamente a esta noche el pollo lleva hora y media yo creo que ya prácticamente también está entonces bueno, pues lo vamos a sacar o lo vamos a presentar y ya lo preparamos para comer nosotros en casa bueno, mirad, ya tenemos el pollo hecho prácticamente está perfecto he probado el caldo y está estupendo entonces lo que vamos a hacer antes de partirle como vamos a tardar un poquito en comerle todavía lo que voy a hacer va a ser dejarle así para que lo veáis lo bonito que está y mirad que es blandito, mirad mirad como suena el pellejo pero no lo voy a abrir para que no se nos enfríe, ¿vale? así que nada, pues como siempre os decimos si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal, ¿vale? y nos dejáis un buen like y nos ponéis que os ha parecido la receta una receta rica rica entonces nada, pues ya sabéis como decimos siempre para la próxima más y mejor ¡Gracias! ¡Gracias!